Por la cresta que estoy endeudado, debo más que Mauricio Israel Quien me manda a meterme en calilla, cachorritas tendré que vender Pero todo sea por ir a Brasil, apoyar a la ropa señoras y señores A Brasil, Brasil Oiga Charlie, realmente usted está pasando por vaca flaca Yo diría que por los guareles flacos Miren, aguanten un poquito guachito Con lo que me apaguen, me van a apagarme con esta rutina Los voy a convidar a comer al hoyo Aprobado la lengua en el hoyo usted Oiga Charlie, pero el Mundial de Brasil tiene cientos de auspiciadores Y doscientos también Yo me imagino que usted con lo movido que andará por ahí con alguno Of course my course Exactamente, señora Warner Bros Lo mismo, lo mismo Bueno, esta noche me auspicia jabón para reos, topón pa' entro Se te llega a caer, te recordarán el nombre del jabón También me auspicia preservativo Bonachita, los únicos con sabor a banana Debo recordarles que esta noche mundialera estamos saliendo a labre por Radio El Depresivo del canal de Achacao Y también por el canal El Desodorante de Trinidad y Sobaco Y también por Radio El Detergente de Manchester City Manchester City Oye Charlie, eso está muy bien, ¿ah? Eso de ser chileno de corazón, de jugársela y de ser chileno de corazón Pero le voy a dar un consejo, mi amor Dígame nomás Usted no se puede endeudar más de la cuenta Tiene razón, Cita Johnny Walker, ah, tiene toda razón La culpa es de ese famoso pato retondriado que nadie que ha convencido, dije sí Y me metió en un crédito de consumo, el pato de mierda, ¿cuál es? Pato, me metió el pico en el ojo ese pato Oiga, y el pato como le decía, viaje tranquilo a Brasil, apoya a La Roja Que lo hace bien la señorita, guay, que remi... Pato, me metió el pico en el ojo ese pato